Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapíxeles. Bueno, pues vamos a hacer un vídeo con el Xiaomi 13 Pro, de esto que suelo hacer yo sin edición, sin pasar por el ordenador, directamente subirlo a YouTube desde el mismo móvil. De esta manera, pues bueno, vais a ver cómo graba el Xiaomi 13 Pro directamente, sin alterar absolutamente nada, sin que ningún programa de edición pueda, pues, joder alguna grabación, ¿no? De las que sueles hacer en una review de cámaras completa, ¿no? Bueno, que normalmente yo cuando edito no suele haber ningún problema de fotograma, ni ningún problema de edición, ni suele bajar la calidad, pero nunca se sabe, cada uno usa un programa de edición diferente y nunca se sabe si la calidad puede verse alterada. Bien, el Xiaomi 13 Pro cuenta con tres cámaras, ultra gran angular, sensor principal y un teleobjetivo 3.2x, el sensor principal, ya sabéis, de una pulgada, con bastante desenfoque de fondo, estaréis viéndolo ya, y tenemos la posibilidad de cambiar entre estos tres sensores una vez iniciada la grabación en 4K 30fps. Como suele ser costumbre, me acompaña Victoria. A ver, qué guapa te ves, ¿no? Te ves muy guapa, a ver, los ojitos. Esos ojos verde miel. A ver si te acuerdas del color de mis ojos. A ver, ponte un poquito más al sol para hacerte sufrir como siempre y de costumbre. Muy bien, ¿eh? Muy bien el detalle. Vamos a pasar a ultra gran angular. No hay tanta diferencia, si veis, de balance de blancos entre sensores, ¿eh? Muy bien, está muy logrado este tema. Y lo que voy a ver es si tenemos autoenfoque con el ultra gran angular, que creo que sí, porque aparte hace uso de modo macro. El Xiaomi 13 Pro tiene la virtud de que el ultra gran angular hace de modo macro y el teleobjetivo 3.2x también hace de modo macro. Esto es espectacular, de verdad. Esto es una pasada y esto es lo que más me gusta de este Xiaomi 13 Pro, sin duda, aparte del sensor de una pulgada, que es una pasada. Pero el poder utilizar el sensor teleobjetivo modo macro es una pasada. Y lo vamos a comprobar ahora. Esta es Victoria, mirando un cartelito... Flipando. ¿Qué? ¿Por qué? Nada, hay los cartelitos de esos. No me visto o maquillo para que nadie más que yo y no me arreglo yo, como que por ahí, y no para nadie más que yo, y no me arreglo. No estoy rota. Sí, nosotros no hay... Vivan las vulvas. Sin nosotres no hay vida. Mi... Mi... Es... An... ¿Es qué? Anarca. Anarca. ¿Pero estas cosas, tío? ¿Esto qué es, tío? Yo soy mujer y me parece... Bueno, no vamos a hacer comentarios ante esas cosas porque habrá gente que pueda... Pues... Pues sí, seguramente. Exacto. No vamos a opinar sobre lo que habéis leído. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Bueno. Tiene que haber todo en esta vida. Xiaomi 13 Pro, sensor principal, una pulgada, desenfoque de fondo, detalle, estabilización, colores, rango dinámico... Todo esto es lo que tenéis que estar fijándoos en este vídeo y dejándonos de lado de cartelitos y mensajes que no merecen la pena. Alicante, casi verano ya en cuanto a clima, aunque hoy ha bajado un poquito los grados respecto al vídeo que hice ayer del OnePlus 11. Ayer hacía bastante más calor que hoy. Hoy han bajado un poquito los grados. Pero bueno, bien. Ahora en un ratito vamos a empezar a usar el teleobjetivo para que veáis cómo trabaja el teleobjetivo y sobre todo esto que comento, ¿no? Del tema de la distancia mínima de enfoque que tiene, que es súper, súper corta. Se puede utilizar como un modo macro este teleobjetivo del 13 Pro y es sin duda una de las características estrella de este móvil. Aparte de, como he dicho antes, el sensor de una pulgada que la verdad que a mí me gusta bastante. Hace solecito, pero... ¿No has tomado otro café? ¿Otro cafetito? Bueno, vamos a cruzar. Tiene buen rango dinámico, la verdad que el sol está ahí arriba a tope y si veis no teníamos ningún flair que esté incidiendo en la cámara. Creo que en el sensor principal sí que afecta esto. Pues tampoco. No, la verdad que lo han hecho muy bien el trabajo de lo que es el módulo de cámaras y los sensores. No afecta mucho los rayos del sol. Y está bastante bien. Hasta el cielo, la serie Netflix. Netflix que tiene a la gente cabreada. Netflix tiene a la gente bastante cabreada por lo de... Capar el poder usar la cuenta en varios hogares diferentes, ¿no? En familias que compartían la cuenta y ahora ya no se puede, lo han capado. Solo se puede usar en una misma IP, en un mismo domicilio. Yo como lo he pagado solo yo y no lo utilizo, me da igual. A ti te da igual, ¿no? A mí no me afectó. Te pago mi Netflix, ¿eh? Tú te lo pagas tú sola, ¿no? No. Cuidado, que vienen coches por ahí. No, es de otro lado. Ya lo sé. Sí, vamos rápido. Vamos, vamos. Bueno, ahora vamos a ir hacia la zona de la explanada de Alicante, que la tenemos toda en obras, enterita. Como vais a ver ahora, está todo en obras. Básicamente porque están haciendo una placita aquí. Están construyendo una plaza que va a quedar bastante chula. Va a haber ruido. Va a haber ruido, bueno. Están construyendo una placita aquí. Están levantando todo lo que es la explanada para dejarla bonita para este verano, para la temporada de verano, como veis. Todo en obras. Y bueno, vamos a empezar aquí a probar ya el teleobjetivo, Vicky. Aquí, a ver. Nos relajamos un poco por el ruido. Vale. Tiene buen rango dinámico. Noto la grabación un poco saturada, pero esto también puede ser debido a la saturación de la pantalla. No puedo dar una opinión todavía, porque yo esto no lo he visto en el ordenador, que es una... Mi ordenador tiene un panel IPS y esta pantalla del Xiaomi 13 Pro es un panel super AMOLED y la verdad que de bastante calidad. Para eso es mi gran angular. Y ahora en principal también para para eso. Y aunque haga dos por, estás ahí. ¿Sí? Entonces, claro, yo puedo dar una opinión de que veo la imagen saturada, pero a lo mejor también es debido a que la saturación de la pantalla la tengo puesta en modo saturada. En vez de modo vívido o algo así que tiene la opción, la tengo puesta en modo saturada. Y esto puede hacer que yo, mi opinión, sea diferente a la que veáis vosotros, porque a lo mejor lo veis desde el ordenador con un panel IPS. Pero bueno, normalmente los móviles siempre tienden a saturar de más. Siempre. Siempre. Lo que me ha gustado del OnePlus 11 muchísimo es que los colores se adecúan mucho a la realidad. Están muy, muy, muy logrados los colores del OnePlus 11. Y los de este Xiaomi 13 Pro también me gustan bastante. Sobre todo cuando haces, utilizas el modo, el modo, el modo retrato. El modo retrato me encanta de este móvil. Que usa el teleobjetivo, el 3.2 por. Y tiene varios filtros de Leica, el 35 creo que es, 50 y 70. Y uno de 90, pero el de 90 como que pierde texturas. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Vicky? ¿Eh? Bueno, vamos a empezar a utilizar el teleobjetivo. A ver. Estoy probando porque, no sé, ¿tú crees que es posible? Me parece que mi cámara era mejor antes, entonces como que se empeoró. ¿Puede ser que tengo que actualizar algo? Vicky dice que cree que su móvil, el OnePlus Nord, ha podido perder capacidades de cámara. O sea, como que en alguna actualización ha podido empeorar. Yo la verdad que esto creo que no es muy posible, creo. Si alguien sabe de esto, pues que lo diga en comentarios. A mí me parece un poco raro. Puede ser también una percepción de ella, como una sensación. Una sensación, porque claro, está probando muchos móviles que voy yo recibiendo y a lo mejor ella, cuando vuelve a probar el suyo, puede sentir. Mi móvil hacía fotos guays y es normal que haga esto, no sé si tenía algo encendido. La foto es bastante mala, la verdad. Claro, pero es que haces fotos perfectas, es que no entiendo cómo, bueno, perfecta, me refiero a muy buena, no entiendo cómo puede sacar una foto de mierda así. Bueno, a ver. Hay que cambiar, Vicky. Es que te pillaste un Pixel 7 Pro y ¿qué pasó? Explícalo, porque la gente sigue preguntándome. ¿Dónde está el Pixel 7 Pro de Vicky? No estoy triste, tío. El Pixel 7 Pro de Vicky se le hacía muy grande, se le hacía demasiado grande en la mano, muy grande. ¿Y qué pasa? Que al final se rayó, se rayó porque está acostumbrada a teléfonos un poco más pequeñitos y no se sintió cómoda. Entonces se puso a la venta y ya está. Al final ella se lo compró con mucha ilusión, pero se vendió con la misma ilusión. Bien, vamos a utilizar ahora, por último, ya terminamos este vídeo, el modo teleobjetivo, el modo telemacro, como yo le llamo, porque la verdad que se puede utilizar de esta manera, como modo telemacro. ¿Y vamos a hacerlo? Ahora mismo vamos a empezar a hacer zoom. A ver, Vicky, voy a empezar a hacer zoom, por ejemplo a tus anillos. Vicky. Estamos ya en el 3.2x y yo me puedo acercar, 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 acercar bastante, como veis, y estoy ahora mismo pegado, ¿eh? Pegado es pegado. Esto es una locura. Mirad, esto es un 3.2x y yo me puedo acercar, 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 acercar. Mira para allá, Vicky, para arriba. Mirad esto, chicos. Mirad las cejas, las pestañas, el ojo. Mirad qué locura. Mirad qué locura. Por ejemplo, las texturas de Calvin Klein. Calvin Klein. Las texturas de la ropa. Mirad qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Vamos a ver más texturas. Vamos a ver, por ejemplo, que el teleobjetivo también tiene estabilización y de esta manera, pues lo que podemos hacer es acercarnos a una plantita. Y también podemos, pues, acercarnos, acercarnos. Y mirad esto, ¿eh? Teleobjetivo del Xiaomi 13 Pro. Decidme si consideráis que hay algún teléfono que haga esto y que haga este desenfoque de fondo. Natural. Natural porque tiene una distancia mínima de enfoque muy, muy, muy corta. Entonces, de esta manera podemos hacer un tele... Tenemos como un telemacro. Y esto nos permite hacer... Y encima, mirad la estabilización, ¿eh? Estoy andando con el teleobjetivo. Andando con el teleobjetivo. Y es una pasada. Estoy andando sin ningún tipo de miramiento, ¿no? De amortiguar yo el paso. Estoy andando normal. A mi paso normal. Mirad esto. Vamos a ir al sensor principal, para que veáis. Esto es sensor principal. ¿Vale? Sensor principal. Sensor ultraangular. Aquí es donde estaría yo. Ahora mismo. ¿Vale? Y vamos a ir a esta plantita de aquí. Sensor principal. Que ya veis el desenfoque de fondo que hace, que es bastante. Y vamos a ir al 3,2 por... Mirad esto. Y me puedo acercar, 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 acercar. Mirad las texturas, ¿eh? Mirad los pelitos de la florecilla. Mirad qué locura, ¿eh? Esto es una barbaridad. A ver si encuentro alguna abeja. Mira, aquí hay una. Que se pose. Qué barbaridad. Es largo al día, ¿eh? Qué barbaridad. Va a ser largo porque lo merece. Sí. No hay manera, tío. Porque lo merece. Voy a actualizar el nivel de caminando. Madre mía. Bueno, yo creo que ya se queda claro que lo del teleobjetivo de este Xiaomi 13 Pro es, sin duda, para mí una característica estrella. Y es algo súper distintivo. Y creo que hay muy poquitos terminales. De verdad que no tengo ya en mi cabeza ahora mismo cuáles pueden hacer esto. En el mercado poquitos hay. Poquitos hay que puedan hacer esto. Llevamos ya 12 minutos y medio y el móvil ni se me ha calentado. No se ha calentado absolutamente nada. El 8G en 2 es un procesador increíble con todas las letras y en mayúscula. Hace que no se calienten sus móviles. Que no drene la batería. Funcionan fluidos de cojones. Y de verdad que es un procesador increíble. Y poquito más. Ya me voy a despedir. Voy a pasar al seso principal. Que sería esto. Y me despido de todos vosotros. Y nada, comentaros lo de siempre, ¿no? Que apoyáis a los canales de YouTube dándole un like y suscribiéndose. Que es gratis. No os cuesta nada. Y de esta manera me ayudáis a crecer. Y a que siga pudiendo hacer vídeos. Que la verdad que está complicado el tema ahora en YouTube. Y toda ayuda es buena. Me voy a despedir haciendo un tele macro a un bichito que se ha puesto en la chaqueta de Vicky. Nada, es una mosca, no te preocupes. ¿Qué es? Es una mosca. ¿Qué es eso? Una mosquita. Una mosquita. ¿No me va a picar? No te va a picar. Así que nada, ahora sí. Pítamelo. Chao. Chao.